¿Qué pasa, chavales? Estamos de nuevo en Leyendas Pokémon Arceus, por aquí por la villa. Vamos a pillar unas cuantas misiones antes de proseguir con la historia. De hecho, antes de pillar las misiones, vamos a entregar la del celos, ¿vale? Que pillé ya el celos rosa. Tengo productos nuevos, acércate, vale, lo de siempre. Dime qué necesitas. Acercate a ver la petición. Ha atrapado los celos que te pedí. Muéstrame el rosa primero, por favor. Vale. No creo que se los quede, pero por si acaso le enseño este que parece que está peor de ataque especial. ¿Me puedes mostrar el color azulado? ¿Azulado o a mi lado? No me peguéis, por favor. Aunque me lo merezco por este chaser, pero bueno. Creo que tenía... Ah, claro, el otro lo evolucioné, creo recordar. Pues dale. No sé por qué presenta distintas coloraciones, pero me parece impresionante que cambien en función del hábitat. La verdad es que eso es bastante gracioso. Si vivimos en Villa Jubileo, también hemos venido... Quienes vivimos en Villa Jubileo, también hemos venido de otros lugares. ¿Te imaginas si también pudiéramos cambiar nuestra apariencia como los celos? Hombre. De hecho, en la propia villa hay blancos y hay negros, ¿no? O sea que es más o menos la misma movida que los celos. Porque siguen siendo la misma especie. Solo les cambia el color de... Bueno, no, claro, al celos también le cambia el... Le cambia la coseta esta de la cabeza. Ah, me ha venido la inspiración. Como predije, los celos me han evocado ideas maravillosas. A ver qué te parecen. Ah, bueno, y también le cambio lo de la espalda. O sea que cambia bastante más que los humanos. Pero bueno, sí, según el sitio en el que vivan, los humanos somos de una... Raza, entre comillas, u otra. Digo entre comillas porque no es el mismo tipo de raza que podrían tener los animales, ¿no? Simplemente cambian algunas características de apariencia y ya está. No como los animales que... Bueno, solo hay que ver un chihuahua y un pastor alemán, ¿no? Eh... Vale. Comprar ropa, a ver qué movidas nuevas tienes. No sé qué es lo nuevo, la verdad. Estaría bien que te pusiese el típico signo de exclamación. Vale, hay cosas nuevas pero solo son de colores y tal, ¿vale? No hay tipos de prenda nuevo, por así decirlo. Así que vamos a pillar las misiones que hay por aquí y nos vamos a por la historia. A ver. Oye, oye, ese Pokémon de ahí arriba, ¿cuál es? ¿Qué hace? Vale. Ah, ¿el Wissing? Ah, no, vale, el Magikar. Es Magikar. ¿Magikar? ¿Y por qué se llama así? ¿Es mágico? ¿Tiene una fuerza excomunal? ¿Puede volar? Magikar es genial. ¿Cómo? ¿Por qué es genial? ¿Qué hace? ¿Por qué? ¿Y por qué? Venga, Jogo, cuéntame más. Venga, va. Invesiga Magikar, porfa. Y cuéntamelo todo cuando tenga su entrada en la Pokédex. Vale. A ver este men. Hostia, compañera, no... Bueno. Antes de comprar caramelos me vas a permitir que te cuente mi pequeña desgracia. Maldito sea el día en el que se me ocurrió usar como ingrediente las zufas dulces. Me ponían los clientes a caer de un burro, fíjate. Mis flamantes bocaditos quedaron abocados al fracaso, con toda la pena de mi corazón. Y ahora los tengo ahí, muertos de risa. No los voy a vender en la vida, pero al menos querría quitarme la espinita y enseñarle a alguien cómo prepararlo. Tú para eso eres muy mañosita. ¿No es así? Pues déjame que te revele la recetilla, anda. ¿Qué? ¿El flamantes del juego o qué? Por las trufas dulces no te preocupes, eh. Que tengo yo suficientes para alimentar a un regimiento. Pero sí te pediría que me trajes un fumibulbo, una seta esponjosa y una vallalupu. ¿Las tengo que tener o...? A ver si me vale contenerlas en el baúl. Creo que no. Me cago en todo. Pues entonces voy a... Voy a pillarlo al baúl, de paso hablamos con esta. De nuevo en el momento perfecto. No sabes cuánto te agradezco lo del judo de la otra vez. Como sé que me puedo fiar de ti, quería pedirte otra cosa, si no te importa. Tenía pensado elaborar unos nuevos encurtidos. Así que fui a la playa a recoger ingredientes. Pero me pilló un octilleri y me puso perdida de tinta. Ojo. Esta escena es un poco turbia, eh. Y resulta que la tinta de octilleri es todo un manjar. De ahí puede salir un encurtido revolucionario. Te lo digo yo. Pero antes de ponerme manos a la obra, convendría averiguar todo lo posible acerca de los octilleri. No vaya a ser que la tinta sea tóxica. O algo. Ahí es donde estás tú, quiero que me cuentes todo lo que sepa acerca de los octilleri. O sea, rellenar la entrada, ¿o qué? Supongo que sí. A ver. Vaya lupo. Pumibulbo. ¿No? ¿Y algo más era? Espérate. Vamos a verlo aquí. Aquí. Fumibulbo. Se está esponjosa y vaya lupo. Lupo. A ver. Pumibulbo. Se está esponjosa y vaya lupo. Mover al furrón. Una. No está la valla lupo, tío. ¿Qué tal? Fumibulbo. 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 Ah, sí. Lo he dicho bien. Soy imbécil. Vaya lupo. Aquí. Coño, mira que estaba fácil de encontrar. En fin, a ver. Este min que se cuenta. Sí. Pues toma buena nota. La tía está ahí cubriéndome. Has obtenido el bocadito inversión. ¿Bocadito inversión? Misterioso refrigerio que inverte temporalmente los valores ofensivos y defensivos del Pokémon. Tu fama de miembro ilustre de la División de Investigación es más que merecida. Con esa soltura y desparpajo que muestras ya no tengo nada que enseñarte. No me preguntes por qué, pero se ve que mi bocadito inversión intercambia la ofensiva con la defensiva. Un calimatías de mucho cuidado. Espero que un miembro de la División de Investigación como tú, tan curtido en combates, con Pokémon le sepa sacar provecho. Hombre, mucha utilidad no le veo, ¿no? Pero igual está bien. A ver. Vale. Vamos aquí al lado de... ¿Dónde estaba, tío? Ah, por aquí. El problema aquí es que muchas veces no sé si tirado de viaje rápido o si ir simplemente a los sitios. Y... Pero bueno, realmente aquí estábamos prácticamente al lado. Que te cuento. He oído que eres toda una entendida en lo que se refiere a Pokémon. ¿No conocerás por casualidad a uno que tiene dos aletas caudales? Porque me fijé en un Pokémon que nadaba grácilmente batiendo a ambos lados de esas aletas. Batiendo a ambos lados de esas aletas. Fue amor a primera vista. Me encantaría poder observarlo de cerca la próxima vez. Por favor, captura ese Pokémon de la doble aleta caudal. Eh... A ver. Igual lo tenemos. ¿Puede ser Finio? ¿O Goldeen? No creo, ¿no? Ah, pues me cago en todo. Esto es enorme, ¿no? ¿Qué alegría tan adorable? Esa forma de ondear es casi hipnótica. Gracias por haber hecho mi deseo realidad. Me declaro ferviente admiradora de la División de Investigación. Ánimo con vuestra labor. ¿Los peces de Pokémon flotan? Quiero decir, ¿flota? ¿O realmente lo que está pasando ahí es que simplemente el juego nos lo está enseñando, pero en el mundo real ellos no lo están viendo flotar? Que es una duda que tenía yo siempre con Inazuma Eleven. Es decir, ¿ellos ven el fuego, ven el hielo, ven los poderes, por así decirlo? ¿O simplemente es como un efecto que se le pone después? Pero realmente ahí en el mundo de Inazuma Eleven no se ve las manos mágicas ni se ve toda esa movida. Cuidado ahí, ¿eh? Para reflexionar. ¿Tu hermano no se había perdido otra vez? O sea, ¿no se había perdido antes? Leica, mi hermana, tendría que haber vuelto ya de la costa Cobalto, pero no hay ni rastro de ella. Les pedí a unos compañeros suyos de la División de Seguridad que la buscasen, pero no han dado con ella y estoy preocupadísimo. ¿Podrías ir a buscarla? ¿Su compañero favorito te servirá para seguirle el rastro? Por lo que más quieras, buscarla en la costa Cobalto y tráela de vuelta, por favor. Vamos, que se va a perder en cada zona que haya, ¿no? Las evoluciones de Ibi. Hemos recibido una petición acerca de las evoluciones de Ibi de parte de Don Aromaflor, de la División de Construcción. Habla con él y averigua de qué se trata. Serapius, de la División de Agricultura, ha descubierto algo muy interesante acerca de la miel de Combi. Voy a hablar con él e investiga su hallazgo. Vale. Esos dos están aquí en el edificio, ¿no? Si no recuerdo mal, por aquí. Este men... Vale, no sé qué es Juan. ¿Dónde chucha está el... ¿Eh? ¿Compa? Amigo, vas a morir. Dicen que Cleaver protege al... No, compañero. ¿Qué haces con un Driflum? Que este men se lleva las almas de los niños. Bueno, una F por nuestro amigo caído. Siempre en el corazón. En fin. Un... Un... Un chaval pelón. Se va a ir al otro mundo, tío. Pobrecito. Pero bueno. Así es la vida. Espérate, mira. Mucho más fácil hacerlo así. Abrimos el mapa. Los de las evoluciones de Eevee. A ver, Tuki. Ah, vale. Está ahí fuera, vale. Espérate. Y... Y la otra era... La de la miel, ¿no? ¿Cómo se llamaba? El sabor de la miel, ¿no? Vale, también está afuera. Perfecto. Pues nos vamos. Adiós. Por cierto, esta noche creo que va a haber luna llena. Así que, en principio, evolucionaríamos a Ursaluna. En principio, ¿eh? Ya digo. No sé si caerá esta noche o la siguiente. Pero debe de quedar poco porque... Hostia, el parase alfa que le regalamos, jefe. Me dedico a recolectar la miel de los combis. Y mi paladar me dice que el sabor varía en función del enjambre. Me gustaría corroborar mi teoría. Pero para eso necesito reunir miel de combis procedentes de varias zonas distintas. Y hacerlo en sanitario se me antoja muy difícil. Ahí entras tú. Como te veo muy avispada... Eh... Avispada. Tremendo movimiento. Quería pedirte que trajeses combis de tres zonas. ¿Qué tal si empiezas por la floresta funesta? Igual lo tengo ya, ¿no? Míralo. ¡Wow! Y es macho, así que... Con tu pan te lo comas, compañero. Pues vamos a catar el sabor. Blur. Bro. ¿Estás bien? Mmm... Respeta fielmente los cánones melosos. Te podría decir que condensan en su interior los nutrientes del bosque. Pero mis papilas gustativas me dicen que es algo diferente a la miel de otra zona. Este sabor se quedará impregnado en mi mente. ¿Qué te parece si se animenamos también a los combis de las otras dos zonas? El siguiente enjambre de combis es el que vive en el cerro Eipon. Igual de ahí no tengo ninguno. Voy a chequearlo por si acaso. Pero creo que no. No tiene... Vale. Pues nada. Hasta luego, pa. Y luego el otro tío estaba también... Por aquí, ¿no? Ahí, estaba ahí lo de las evoluciones. Ah, bueno. Está aquí. Tuki. Y supongo que nos pedirá que se las enseñemos todas, digo yo. Y ya está. O que completemos todas las pokedes de Eevee o algo así. Corcholis, ¿dónde se habrá metido? Joven investigadora, mi amigo ha desaparecido. ¿Te acuerdas de Eevee? Al que me gané a base de bizcocho jubileo. Pues no sé dónde está. Pretendía buscar consejo antes de hacerlo evolucional. Pero como... Ha desaparecido mi gozo en un pozo. ¿Serías tan amable de ir a buscarlo por mí? Te lo agradecería en el alma. Recuerdo que los trabajadores de la sede no esperaban de... No paraban de conversar sobre Eevee. Si no sabes por dónde empezar, te sugiero que empieces por ahí. Vale. Trabajadores de la sede. Pues parece que no va a ser lo que... Lo que yo había predicho. Vale. No dice nada de ningún Eevee. Bro. ¡Coño! ¡No, compañero! Si te evoluciona Silcun es que va a evolucionar a... Tan solo queda un poco más para convertirte en un proceso Beautifly. Veo al domero. ¡Cas! Ah, claro. Es que no es un Silcun. Es un Casco. Lo siento, bro. Ya decía yo que... Que habían dicho lo de que... Iba a evolucionar no sé qué movida, pero... Seguía siendo un Whirlpool. Simplemente había que hablar con él y ya está. Nadie me va a decir nada del Eevee, ¿verdad? No. Eh... Momento Genshin Impact, ¿o qué? Buah, llevo sin jugar al Genshin Impact desde... Desde que grabé el último vídeo de... De Genshin Impact, la verdad. Me tocaban las pelotas, tío. Que... Que nunca me salía nada de 5 estrellas, tío. Yo que sé. Me parecía que los ratios eran muy injustos y... Y me acabé cansando de eso, de que... Solo me salieran... O sea... De hecho, dejé de jugarlo porque... Intenté de pillar a una que ya es que no fuera de 4... De... O sea, de 5 estrellas, perdón. Era solo de 4. Y ni eso, tío. Eh... Vine desde Hoenn a 3 estrellas, pero no hay nada. Bueno, tranquilo. Curioso que la única región que tenía otro nombre en esa época fuera Sino, ¿no? Todas las demás. Nos han mencionado a Yoto, nos han mencionado a Lola, nos han mencionado a Joen. Nos han mencionado... Eh... Yoto ya lo he dicho. Nos han mencionado... Creo que nos han mencionado también a Teselia. Y a Kanto. ¿Kalos? No sé si lo han mencionado. Pero creo que sí. No hay ningún Eevee, tío. ¡Eh! ¡Hombre! ¡Eevee! ¡Ah, vaya! Me he equivocado. Parece que tampoco está aquí. El caso es que este Pokémon me recuerda de alguna manera a Eevee. No, no puede ser. Cosas mías. ¡Hombre! Vaya, vaya. Se te ha abierto el apetito, ¿eh? Oye, joven investigadora. ¿Podrías cocinar un bizcocho jubileo para este compañero? Si lo veo en Gugiru 1, quizás lo creo entender por qué me resulto tan familiar. ¡Por qué es Ibi, cabrón! Me cago en todo. Me vas a hacer el bizcocho. ¿Lo tengo o...? Creo que sí, porque no lo gasté. ¡Breón! Y si le damos un bizcocho... Cago en todo. Está en el baúl, ¿verdad? Mira, ahí está mi... Mi minita en este juego. ¿Qué pasa? Ojalá encontremos un lugar en el que podamos vivir en paz. Exactamente. Quiere irse a un lugar a vivir en paz conmigo. O sea, con Link. Y recolectar materiales sin temer por nuestras vidas. Ya me meto a su cuarto, o sea que... ¿Quién coño puso esto aquí, tío? Espero que esté simplemente aquí porque lo van a meter luego en un despacho o alguna movida, porque... Si no... Eh... A ver si puedo hacer el bizcocho de las pelotas o tengo que ir a por él al baúl. No puedo hacerlo. Me cago en todo. Pues nada. Ahora volvemos cuando vuelvas del baúl, nos vemos. Estamos aquí de vuelta. Espero que no me pida más de un bizcocho porque solo he traído uno. Así que a ver qué onda con este Umbreon. Oye, por cierto. Tremenda referencia, ¿no? Estamos aquí en la habitación de Sasha. O sea, en el despacho de Sasha, que es Karen. Y está este Umbreon aquí. Umbreon. ¿Podría darle el bizcocho jubileo, por favor? Dale. Ah, no. No, es que era Umbreon. Entonces dice Umbreon. Esos mofletes hinchados es clavillito a mi Ibi. ¿No será que se trata de él? ¡Hombre! Lo sabía. Por fin te encuentro. Qué dirísimo Ibi. ¿Cuánto te he extrañado? Caramelo raro. Ojito. Así que evolucionaste por ti mismo. Haciendo memoria, es cierto que el profesor mencionó algo de que Ibi es capaz de evolucionar sin necesidad de una piedra. Supongo que ya no necesito estas piedras evolutivas que había... Uh, brutal. Me la has bajado. Te regalo una. ¿Cuál perfil? Ah, solo una. A ver. Piedra, fuego, agua... Ojalá tuvieras la solar, tío, pero no la tienes. A ver. Qué bicho... Hombre, se supone que pronto vamos a poder pillar a Growlithe, ¿no? Así que vamos a pillar la piedra de fuego. Me llamó más de una visita a la compañía Ginkgo a hacerme con todas estas valiosas piedras. Así que espero que sepa sacarle provecho. Dale. Evolucionó al mejor, ¿eh, compañero? Así que estás de... Estás de contento, compa. Da igual que forma de hoste. No hay nada más adorable que Ibi atiborrándose de comida. La verdad que es bastante gracioso el tratito que pega. Hostia, mira cómo huele la cabeza, tío. Qué bueno. Hostia, es la pose del primer sprite del de segunda gen. Es esa, ¿no? Ahora no las tengo todas conmigo, pero me parece que sí. Pero es que mira cómo huele la cabeza el tío. Es bastante gracioso, eh. Bueno, seguimos. Vamos a dejar de... De observar a ese húmbrio. Y vamos pa... Vamos pa' la salida ya, ¿no? La cosa ahora es... Ir a... A por la historia ya, ¿no? Digo yo. A ver... Y había por aquí, exactamente. Pillamos también esta petición de camino y ya... Y ya vamos a la isla tranquilamente. Corran. Hemos perdido bastante tiempo con la secundaria, pero... Uh... Bueno. Aquí está. Hostia, este es el mismo del Ibi, ¿no? Eh, ch... No, el del Ibi da Don Aromaflor, ¿no? Pero son... Son gemelos, ¿o qué? Eh, chicas de la División de Investigación. Necesito tu ayuda para capturar a un Pokémon. La división de construcción está muy ocupada por el aumento de población de la villa. Con tan poco personal no da más abasto. Acesaríamos hasta la ayuda de algún Pokémon. Estaba pensando cuál podría incorporarse ya mismo sin necesidad de formación. Y al final he dado con un llamado Machok. Que tiene un aguante formidable. Me encantaría conseguir que se uniese con nuestros propios medios. Pero no tengo la menor idea de cómo capturar a un Pokémon tan fortachón. Lo primero es empaparme de información sobre él. Enséñame su entrada cuando la complete. Creo que la tengo ya, ¿no? Has completado la entrada de la Pokédex para machos. Enséñame la anda. Vaya, así que... Así que le gusta el grano, ya veo. Con esa fuerza muscular y resistencia aún lo tengo más claro. Sería una ayuda inestimable. ¿Dónde va, bro? Lo captura el viejales. Hostia, brutal, ¿no? Gracias a ti, Machok. Ya es uno de los nuestros. Viva la división de investigación. Le ha debido degustar el cebo de grano. Por lo visto parece dispuesto a echarnos una mano si prometo prepararle más de esto. ¡Chok! ¿Sabes qué? Lo que me inspiró a recurrir a los Pokémon fueron precisamente las hazañas de la división de investigación. Seguido así. Tendiera un macho. Completado, vale. Grajea multi, graba esfuerzo. Perfecto. Un poquito. Eso... Ah, vale. Por un momento pensaba que era un abra. Estoy cieguísimo. Lindy, has venido a rescatar. Ah, coño, es leca. Pues mira. No veníamos buscándola, pero ya que está aquí. Un macho me lanzó al agua de buenas a primeras. Y así me quedé. No soy capaz de nadar hacia la costa. Llévame, por favor. Vamos. Muchísimas gracias. Ven a ver Maravilla para que te lo agradezca como es debido. Ojo. Segunda minita del juego. Basculegion es el mejor Pokémon de hacerse un harén o algo así. Basculegion es el mejor Pokémon del mundo. Te deja que subas encima de él y te lleva de un lado al otro por el agua. Me he quedado prendada de él. ¿Y de mí? F. Mira, la cara triste del Lindy. Me dejó por un furro. Esa es la cara de cuando te dejan por un furro. Espérate. Coño. Bueno, tampoco parece muy afectada, la verdad. Pues nada. Hay más peces en el mar. Quita, bro. Tenemos que pillar también unos fillers. Bueno, no. Teníamos que completar su entrada. Ya se está haciendo de noche. Cuidado aquí. Eje, ¿a dónde vas? Vamos a tener cuidadito porque ahora se llena esto de tentacle. Bueno, no había tantos, creo. Es que luego me metí yo por otra zona en la que había un montón y se basaba por ahí un tonta cruel. Y era tremenda movida, pero... Mierda, es una Pokéball. No entra, claro. Bueno, es lo que es. Vale, es por allí. Coño, de hecho nos lo indica el mapa. Soy imbécil. ¿Eso? ¿Qué coño era eso, tío? Ah, vale, un tentacle. Me pareció un huevo de manácee, tío. Como es una bola azul con una bola roja. Decía yo que no puede ser que haya un huevo de manácee aquí por la cara. Vale, pues ya estamos aquí en la isla Escupefuego. No puedo quitarme a Crowley de la cabeza. ¿Qué le estarán haciendo esas tres al pobre? Quiero probar una cosa. Vale, no me dejan. Me cago en todo. Hostia, que se aguanta. A ver. No me lo quiero cargar. Vale. Hidropulso. En el cielo rápido. No te lo cargues, pero... Bien. Mirándome a mí él nota. Nada, se escapa. ¿Qué quiero gastar a las pokeballs, tío? Bueno, las puedo guardar para... Para otro momento. No, no. Con la Super Bowl sí que creo que da de sobra, ¿no? Bueno, de sobra tampoco. Le sobra tampoco, pero creo que sí funcionaría, ¿no? Me nota. Es que me mira a mí cuando le tira a pokeballs. Nada, sale. Pues ahora hay que tirar de ultra, ¿no? A ver. Tuki. Uy. Tuki. Este sienta. Perfecto. Tendríamos que haber empezado por aquí, quizás. Pero bueno. Soy imbécil, le tiramos. No puede ser, tío. No puede ser. Ojo. Ojo. Vale, por ahí nada. No he escuchado nada, compa. Me cago en todo. ¿Para qué tenías que mirar, compañero? Bueno, no creo que me hospedé a Primplum, ¿no? ¿Dónde está? No, Primplum está en la lava, tío. Vale, date la vuelta, compa. Tengo poquitas pokeballs, ¿eh? Debería ponerme a farmear más materiales luego fuera de cámara. Y yo. No mires para los lados, mira para atrás. Venga, pato fogoso. No me veas, Graveler. No te des la vuelta ahora. Pon. Y se escapa, tío. Nada, pues vamos a tirar de ahí. Hostia. Ah, vale, vale. Que sí que se puede. Por un momento pensaba que por aquí no se podía pasar y que había que buscar algún camino oculto o algo parecido. ¿Lo del Gengar y que sean tres en una referencia al mundo misterioso? Porque si lo veis, está bastante guay. Super poción a Primplum. Ah, ya es de noche. Cuidado, a ver. ¿Dónde está la luna? Uh. ¿Esto es la luna? Oh, es una nube. Bueno. También te digo una cosa. Es más fácil comprobarlo así. No tendría ningún efecto. O sea que supongo que tendremos que esperar una noche más. ¿Cuántas veces voy a tener que repetirte? Venga, evoluciona de una vez. Se supone que los Pokémon evolucionan cuando tienen el coraje suficiente para venir a esta isla y afrontar su calor. Nos hemos informado bien. Que te vuelva más fuerte. ¿Es que estás sordo? ¡Cauli! Otra vez tú. ¿Es que no te cansas de aguarnos en las fiestas o qué? No os preocupéis. Que esto está a punto de hacer que se vaya... Que estoy a punto de hacer que se vaya por donde ha venido. A Bumas no o enseña... Hostia, qué buena. A Bumas no, enséñale quién manda aquí. Vale, solo tiene un Pokémon. Pues tremenda ese, ¿no? Pero ¿cómo me va a pedear una Bumas no? No te voy ni a revivir, pingüino. No, no. No, no. Diflosion, sí que que se elevó. esta es una cosa que no me gusta del juego que es prácticamente o matas o te matas es siempre one shoteo por un lado y por otro el daño me parece que lo si vuelvan a hacer un juego de este estilo que lo tienen que calibrar mejor con el calorazo del volcán a bombos no tenía todas las de perder ganar así no tiene ningún mérito que lo sepas te parecerá bonito obligarlo a convertirme de estas condiciones menú una buzona estas hechas pero si ha sido tú la que lo ha hecho combatir tu turno, tóxico, embadurna de veneno hasta las cejas a esta me tomen todo por aquí de ortiga te desafía ah vale, claro, aquí no tiene piel seco no voy a updear a nadie tío, así que da igual perfecto vale para tu caso menos mal que no me ha hecho un ataque de tipo lucha porque si no buh, nunca me perdonaré por haber perdido contra semejante pringada la cara de decepción perderme de urticaria ¿sabes por qué se la tengo jurado a tu querido equipo galaxia? porque me tienen muy harta no han hecho más que causarme problemas desde que me marché de canto en busca de un futuro mejor y me pienso desquitar contigo vamos a ver vamos a ver vamos a ver venga updeame ya también vale, gracias vamos a ver no, es de retemblorio que sí igual me lo se carga el ulcerin pero bueno es lo que hay se tiene piña a ver qué tal no los tengo todos conmigo pero a ver si me lo cargo ya es que es un x4 tío es que es bastante gracioso hostia que tindos F no me había coscado a ver si me sale bien la jugada no esperaba que te hiciera tanto daño pero es que es eso aquí en este juego muchas veces te matan uno sacas el reemplazo y te cargas al Pokémon que te sabes es que el daño es demasiado grande yo creo que por eso bajaron la potencia de muchos movimientos porque si no otra explicación no le veo pero qué hemos perdido las tres tranquila hermana he curado Momosnow y también al Toxicroak de ortiga podemos seguir intentándolo hasta que nos quedemos sin pociones grow ah de dónde ha salido este retaco te crees muy valiente para lo enclenque que eres deja de incordiarte una vez liter cuento contigo Toxicroak ya sé que no te gusta mucho el calor pero qué le vamos a hacer adelante a Momosnow detente Growlithe no eres rival para ella ojo dónde está esa gapa Nina qué hacen qué hacen qué hacen aquí pensaba que usted y el otro Growlithe nos esperarían en la en la costa no era mi intención pero este pequeñín se ha lanzado al mar de repente y nada y nada que te nada vale hemos terminado la cosa se ha lanzado al mar el mismo mar que le arrebató la vida a su padre el antiguo señor creía que le daba pavor el agua Growl claro es que estas tipas hasta ahora no sabían bueno y siguen sin saberlo que no se llevaron al señor si no ojo ha demostrado su coraje el cachorro de nuestro señor ha evolucionado plantar cara a las adversidades es una mayor muestra de valentía que cruzar el mar a nado voy a grabar esto porque creo que voy a sacar de aquí una miniatura porque ha evolucionado mira qué está pasando esto no me gusta ni un pelo ojo eh las caras que tiene tío cuidado Nina 9 90s o qué onda arc ¿qué ha pasado? no entiendo nada otro de esos rayos ah claro 9 porque es arca 9 no porque está en 90s nada nada eh otro de esos rayos misterioso la historia se repite una y otra vez se ha vuelto furioso igual que los otros pokémons señoriales tendré que haber hecho caso tendré que haber hecho causamiento y mantenerme alejado de esta isla ay madre gracias por arruinarnos las fiestas una vez más todo por culpa de ese chucho escuchimizado al que le ha dado por evolucionar nuestras vidas son nuestro mayor tesoro chicas así que retirada volveis de aquí ahora mismo la culpa de todo esto es vuestra y de nadie más ojo tenemos miniatura nada igualmente luego ya sabéis que las pillaré de internet porque luego me da una pereza volver a la switch y sacarla y todo eso pero bueno ahí tengo la opción vale por si no encuentro nada salir huyendo es la opción más prudente ahora mismo ni si nos quedamos aquí arcanine nos hará picadillo tendremos que darnos prisa al indies hasta luego el arcanine que os hace picadillo está bastante tranquilo nini nini le llaman lol ¿qué podemos hacer para calmar a growlid? bueno a arcanine mejor dicho aunque esté furioso sigue siendo mi pequeñín mi deber como guardián es cuidar del pase lo que pase ¿se te ocurre algún modo de calmar la repentina la repentina furia de arcanine lindies? necesitamos calma esferas ¿a qué se refiere doña nácara? tu deber es cuidar de arcanine nini y el mío cuidar lo de nini vale que es el diminutivo de nina pero en español eso significa otra cosa y el mío es cuidar del clan perla por algo soy la jerarca la primera vez se lo he pasado por alto pero no vuelvo a llamarme por ese apodo se lo ruego como bien como bien ha dicho usted la jerarca del clan capaz de recorrer la inmensidad de jisui a lomos de un pokémon invocado por la flauta celestial por eso le concedieron el título esta no es la primera vez que nos hemos visto las caras con un señor empurecido así que ya sabemos de sobra qué hacer para que se calme fabricar camasferas con su hormiga favorita y lanzársela desde una distancia prudente lindis es toda una experta ¿verdad? dale de hecho llevo la ropa del growlid o sea que tremendo tremendo timing eh si es la comida favorita de growlid lo que necesitamos yo siempre llevo una poca encima suelo dársela como premio cuando me ayuda a cocinar el cebo de basculation con sus llamas mi querido don don erio usted siempre está en todo gracias a usted tendremos las calmaferas que necesitamos en un abrir y cerrar de ojos manos a la obra pues las las calmaferas están listas avísame cuando estés preparado para intentar calmarlo el nota ahí está bastante calmado está todo relajado o sea que no sé no sé si lo habéis visto ahí de fondo lindis ¿crees que podrás con él? necesito prepararme que tengo que revivir a los bichos o ya me los habéis curado no no me los han curado es que no sé si me los van a revivir tío voy a guardar por si acaso si no me los curan cargo y los oscuro aunque se haya convertido en un señor ver a mi pequeño arcane sufrir de esta forma me causa una gran pena por favor lindis no puedo hacer más que confiar en ti ten mucho cuidado te lo ruego el anterior señor solía pararse a concentrar luz antes de liberar un devastador ataque recuerda que mientras esquiva no recibes daño vale no me los curan pero ahora que lo pienso lo puedo curar ahora durante el combate está bastante chingón el arcane me apena que sea fuego rota es que es un typing bastante malo bastante malo no malísimo es que tiene 2x4 ah mira me los van fuera opa vale cuidadito pa vale también hay que vigilar el suelo ah miedo ostia 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 tenemos un problema podemos ver el primer game mode del juego Venga, hazme el placaje ahora, bro Creo que de todas formas no chocan ¿Qué pasó, bro? Ah, que me han matado F Te has quedado fuera de juego Por la primera vez que me pasa Vale, hay que spamearle la... Eh, volveré a empezar Volveré a... Vale, vale Por un momento dije, espérate, no será el juego, ¿no? A lo mejor anularle el ataque de cargar el rayo Es lo que hace que... Que se quede... Que se quede aturdido, ¿no? Más que nada porque otra cosa no se me ocurre Porque no tiene... No sé a dónde iba, compa, pero me sirve Mira, ahí está A spamearle el spawn Ah, mira, qué fácil era la puta madre Eh, ahí está El primplut, tío, mirándolo ahí como... Hostia, contra este bicho A ver No me joda, tío Bueno, bueno, bueno Está bien Míralo, tío Dale, dale, dale Dale, dale Sobro, porque... ¿Qué? ¿Te prendió fuego? Ah, no Prendió fuego al suelo Ya, hombre, compañero Estaba fuera ya Pues claro, encima ahora estoy en Cerraís Venga, apunta a cargar a tu rayiño ese Me cago en todo Vamos Hostia No, y ahora como escucha le tiro eso Si es que no llego La madre que lo parió, tío Eh No Me cago en todo, tío No, me tocó Joder Claro, es que si tienes el fuego ese de por medio Como chuche vas a... A tirarle calma a cera Si es que no tienes rango Me cago en todo No hay forma de curarme al personaje, por cierto Vale Hostia, soy imbécil Vamos Ahí está A ver si me fallas una avalancha, compa No lo vas a hacer, ¿verdad? No, no No falla ninguno, tío Increíble Yo no meto ni un cara Antonio Y esa gente ahí metiéndome todos los avalanches Es que es brutal Le doy a un estilo fuerte por si acaso Pero No hace falta Vamos por aquí, ¿no? Ya prende esto el bro Hostia, tiene como la... Como el arco este de arceo, ¿no? No quiero tocar el fuego, pero igual... Igual no pasa nada por tocarlo, puede ser No creo, ¿no? Si no, no estaría ahí Digo yo, ¿no? Vale Hostia Vámonos Vale, esto ya está, esto ya está, esto ya está No me jodas, tío Vamos a tirar tu rayinho Hostia Espera, ahí está Me cago en todo, tío No me acordaba de... Y mira que lo acababa de vivir No me acordaba que se quitaba el fuego justo al final Podría haberme acercado perfectamente Y haberle tirado la última calma acera Pero bueno F por Primplug Pero bueno Así es la vida Las caras, tío Eh, las fisuras espaciotemporales están absorbiendo la extraña luz que desprende Arcanine Es que voy a decir Arcanine, por eso he hecho Arcanine Arcanine te ha entregado a la tabla llama De lujo Me pregunto que habrá al otro lado de la fisura Ojo Arc Miniatura Nine ¿Habéis oído eso? Me han parecido oír los gritos de dos Arcanine Ojo Momento... Momento Dross Ya veo Grouli Digo Arcanine Señor de las Islas Ambos tenemos un papel que desempeñar Y para ello nuestros caminos han de separarse Arc No te preocupes Te ha vuelto muy fuerte Te ha vuelto fuerte Muy fuerte Mucho más que yo mismo Arc Tenemos dos deberes que cumplir Tú como señor y yo como guardiana Ahora vete, señor de las Islas Nine Ahora he puesto esa voz porque está un poco más triste, ¿sabes? Por eso dice Nine Este juraría Este juraría Que es mexicano, bro O argentino, más bien Este Juraría haber oído el grito del anterior señor ¿Soy el único? ¿Qué cosas tiene, don Herio? No No brome con estas cosas, se lo ruego Imagínese si ahora empezase a oír fantasma Yo que ya soy asustadizo de por sí No se preocupe, le estaba tomando el pelo Yo también he oído el señor Arkham de antaño Quizá ha estado velando por su hijo junto a mí todo este tiempo Lindis, no tengo palabras para agradecerte el haber calmado a mi pequeño Al nuevo señor ¿Me harías un último favor? Cuida de Nácara por mí Vamos, don Herio, es hora de regresar Ojito Lindis Al final no he podido hacer más que observar desde la distancia En el clan Perla todos decían que Growling nunca llegaría a ser señor Y que Nina no era digna de ser llamada guardiana Y yo con mi sugerencia de que se centrase en entrenarlo Lo único que conseguí fue que Nina se enfadase conmigo Me dijo que Me dijo que qué clase de guardiana sometería a su Pokémon a un entrenamiento tan exigente Cuando las heridas por haber visto a su padre morir delante de sus ojos Aún no habían sanado Razón no le faltaba Por si fuera poco, cuando se ha convertido en el señor de las islas Y ha enfurecido de aquella manera, tampoco he podido hacer nada Nada, las calmaferas, bro Pero si no he hecho más que llegar tarde Y hemos tenido que africar las calmaferas a toda prisa Es demasiado buena, Lindis No hace falta que te esfuerces tanto en hacer sentir mejor a alguien tan insignificante como yo Bro, tampoco para tanto Me convertí en jerarca Me convertí en jerarca a esta edad sin tener en mi mente un plan claro De lo que quiero hacer Con el clan Perla mientras ocupé el puesto Cuando me eligieron pensaba que con mantener las tradiciones y costumbres del clan Sería suficiente Aunque por ello me tachasen de anticuada Pero tras verte a ti y los demás esforzaros tanto He entendido He entendido cuál es mi cometido Proteger Hisui a toda costa ¿Sabes lo que me ayudaría a abrir mi mente y a fortalecerme lo suficiente para hacerte de ayuda? Un combate junto a mi compañero ¿Me harías el honor de enfrentarte a mí de nuevo en el futuro? Claro Dale, dale, dale Combatito Pero eso sí, no me hospedes aunque lleves tú un gastrodon y yo lleve un cider Una vez más He aprendido una gran lección gracias a Nina Vale Una vez más he aprendido una gran lección gracias a Nina Tengo que agradecérselo Y también quiero preguntarle acerca de la naturaleza de su relación con Don Eri Eso también Porque si no me está... Además no puedo más con este calar abrasador Es hora de marcharse Que ojo, Nina Lo que tú... Lo que quieras, vale Pero... Habíamos llegado a un acuerdo Espero que no nos dé plantón ahora Que por cierto, era... No, la segunda minita no Tiene que ser la tercera Porque a la leca esta que se pierde siempre Ya la habíamos visto antes de ver a Nina Vale Yo creo que vamos a tirar del tirón para... De hecho lo vamos a dejar por aquí, vale Ya que acabamos de terminar lo del Arcanine Creo que es buen momento para dejarlo Y... Y de hecho me quedo así yo un ratito por aquí Capturando más magma y todo eso Y... Y ya nos vemos en el siguiente vídeo Que supongo que tendremos que ir a la villa Y ver que no... Ir a la villa y ver que nos cuentan Supongo que no quedará mucho Más que supongo Espero que no quede mucho Para conseguir al Bravary Porque me hace bastante ilusión Pillar al Bravary por ahí para... Volar por tremendos cielos de... De Hisui Y... Y nada Espero que os haya gustado Si es así Dejáis un like O suscribís Comentáis por abajo lo que queráis Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego Tchuuuuuh Tchuuuuh Tchuuuu